Música Él está hablando mentiras, porque él dice ese hombre, porque no dice el que le dio trabajo a un delincuente, el que le dio de comer a un delincuente. Mi hermano, un hombre serio, trabajador, que fue él que lo vendió. Él lo buscó en la casa, porque la cámara del negocio estaba allá, cuando él lo buscó y lo montó en el motor. ¿Cuál es el nombre de la persona que lo ha comprado? A él le dicen el mono, es un delincuente. ¿Cómo no trabajaba con...? Él trabajaba, papito de Dios trabajó ahí. ¿Cómo así que la mujer de él fue a algún dinero? ¿La mujer de quién fue a algún dinero? De mono. Pero yo no le dije a ella, yo no le dije a ella. No, no le dije a la policía, porque no es así. Porque él dijo, no, ya dijo, no, busca un dinero. No, ¿qué estás secuestra? Yo le dije, no, 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 vamos a buscar a la policía. Yo salí, y yo salí, y buscé la vitrina y fuimos, porque él ya estaba donde su mamá. Entonces cuando yo llegué donde la mamá de él, él estaba cerca, donde estaba mi papá tirado. Pero él sabía que papito estaba muerto. Pero él sabía que él estaba muerto. Capito, ¿qué sabía? Y pica, que querían 50 mil pesos. Yo le dije a él, pues vamos a donde, vamos a la policía y vamos, y tú no vas a llevar a donde tú. y él fue, pero cuando yo llegué, le dije, dime, ¿qué fue lo que pasó? y él dijo, no, porque yo le dije a él, al Carl Hanks, al Helson, no sé le dijo, yo le dije a él, que no me armara una vuelta cuando yo fuera por allá que no me armara una vuelta, yo le dije, no me molestes, él es la visión de otra versión, que no es porque él lo conocía, claro, porque la mujer de él, la mujer de él dijo a ella en mi casa yo le dije a él, por eso quisiera juntarse con ese tipo, portarse con el equipo de un motor ya habían tenido problemas, el empleado del papi con el Carl Helson su papi no conoce a su tipo ¿cómo se llama la mujer de él? no sé, le dije, Toñín ¿cómo se llama? Toñín Toñín ella vive en el Galicia ella sabía que ellos se iban a buscar porque ella sabe todo es deber de ella, su papi se iba, si ese tipo iba a llevar para allá ella se le avisaron a nosotras para que papi no fuera para allá pero ella sabía que ella estaba al campo ¿con qué versión fue ella a buscar el dinero? no, que ella no, que lo llamó, que lo llamó la mamá del muchacho dice que la mamá del muchacho lo llamó, la llamó a ella dice que ese le hago un dinero entonces está en el sitio que duraron varios minutos con él porque él me dijo primero a mí cuando llegamos me dijeron un atraco que era un atraco que era un atraco pero cuando él me dio la vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!